Bienvenidos a una nueva LocoAventura, en el día de hoy nos encontramos con una actualización bastante especial ya que estamos en el mapa de Colombia, Colombia Real Map en la cual han actualizado las vías desde Calarca hasta lo que viene siendo Ibagué han añadido cientos de kilómetros de carretera nueva y han metido la mayoría de túneles del alto de la línea estamos por acá en el municipio de Calarca, el cual también fue rediseñado y me encuentro con nada más y nada menos que esta Ford F-150 de la empresa de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte vamos a hacer lo que viene siendo una ruta de reconocimiento, por así decir para ver qué es lo que trae esta nueva expansión, vamos a manejar, vamos a disfrutar este vehículo pues me lo pasaron hace algún tiempo ya y pues yo sé que muchos dirán ¿y por qué no lo traes con fallos de esa gente? bueno, lo que pasa es que este vehículo pues tiene unos fallos para multiplayer entonces pues nada, toca echarle solito el reconocimiento, vamos a arrancar entonces ahí está, encendemos la cámara, creo que ya está encendida y avanzamos con cuidado metámosle despacio las ideas que ustedes chicos disfruten de la nueva porque Calarca se ha rediseñado de pronto los que son de Calarca o han pasado recientemente por Calarca me pueden decir si realmente se parece o no al Calarca real voy aquí con la camioneta de la policía vamos a ir ahí viendo ¡epa, epa, me pasé! no, espérate, espérate, me pasé pero no pasa nada espérate un momentico, me iba pasando porque es que iba corriendo, era como el retorno va, me puedo volver a salir por acá suena un poco raro eso si el vehículo baja los vidrios para poder escuchar bien y nos fuimos, mijo ¿qué cambios tiene esto? tiene tiene seis cambios es que a veces esos carros vienen con una caja de cambios diferente a lo normal entonces por eso es que quise revisar, vamos a quitar esto de acá hombre, esto ha cambiado muchísimo el túnel, o sea, yo no sé ustedes pero si ustedes comparan a las versiones anteriores que nosotros hicimos de la línea esto está fenomenal, esto está muy bello yo no he conocido por acá tengo entendido que han hecho una investigación bastante exhaustiva relacionado con todo lo nuevo que tiene esa carretera dirán, bueno, ¿por qué se ha reestructurado? pues les cuento hace algún tiempo, hace ya unos varios meses inauguraron lo que viene siendo los túneles de la línea que son unos, bueno, no sé cuántos kilómetros de tramo nuevo de túnel los cuales atraviesan la montaña eso para, pues, como para optimizar el tráfico y todo esto y los han inaugurado hace poco yo no sé si ustedes han escuchado por ahí que ha habido un poco de accidente y todo relacionado con estos túneles pues es por eso porque los han inaugurado hace poco y por la infraestructura y todo esto pues todavía no es que esté pues no haya quedado muy bien pero lo que ha hecho Adriano junto con todo el equipo del Real Map ha sido reestructurar toda la vida aprovechando que han metido esto nuevo ha añadido muchísima más carretera opa, opa, opa quietecito, quietecito ahí está ha añadido nuevos tráficos nuevos, bueno, vehículos para el tráfico han añadido más models colombianos han añadido carretera que es lo que estamos haciendo nosotros vamos a conocer algunas zonas porque, pues bueno no voy a ir tan rápido porque les diría que ustedes puedan disfrutar de esto me encanta la camioneta voy a ver si toda la línea la conozco hago el reconocimiento con la de policía voy a ver si después de pronto le hago un skin de envías para poder manejarla también este es mi vehículo yo lo tengo como el vehículo del coche guía pero lo que les contaba tiene un fallo en las ruedas creo que tiene por la actualización 1.43 esa es la otra estamos ya en la 1.43 ¿está actualizado el mapa? sí está actualizado ustedes lo pueden comprar en la descripción porque fue algo que se me pasó ustedes pueden adquirir el mapa en la descripción esto hace parte de la primera expansión creo que ha sido el mayor cambio que ha tenido de la primera expansión desde que salió la segunda vamos a darle aquí dirán bueno que es como porque bueno muchos me preguntarán bueno y esto es el tema de la primera y la segunda expansión ¿cómo funciona? pues bueno la primera expansión incluye unos ciertos municipios de la parte como este del país incluye la línea esto va a entrar a la línea y la segunda expansión viene con bueno otras ciudades de otros departamentos por ejemplo en la segunda expansión ya tenemos lo que viene siendo Bogotá Búgala Grande o sea ya se expanden hacia los lados eso lo hacen con el fin pues de tener más carretera o sea de poder disfrutar que se puedan disfrutar se van a poner un apoyo para el mapa porque pues claro de aire no se vive y más esto que tiene muchísimo trabajo vean los paisajes yo realmente eso me parece fenomenal vean eso a comparación a como estaba antes ha cambiado muchísimo o sea todo todo ha cambiado me da molido un cambio me quito un cambio suena durísima la camioneta quita quita papá eso no tiene flexo así tiene pero no suena casi no sé creo que no suena tanto como una Raptor tocaría mirar si de pronto se le puede hacer lo de los sonidos para ver si le pueden cambiar los sonidos para que suene como verdaderamente la camioneta suena porque así suena como rara me salió de la carretera todo esto es parte de lo nuevo todo esto es larga si es larga la expansión es bastante larga esto para un directo una belleza vamos a ver como soy la policía y estoy revisando la carretera pues llevo mis lunitas encendidas toda la vaina a ver el que no me porté bien papi vea multica 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 ah pues lo veo veo todo bien la verdad o sea veo hasta el momento que todo está en orden el tráfico la gente está comportando bien el tráfico está muy bien todos vanmelos cuánto vamos a todas estas vamos a una velocidad de miramos bien que no veo casi 35 kilómetros aproximadamente vamos no vamos tan rápido tampoco 40 kilómetros esto es como en millas esta camioneta a ver espérate que es que no veo no si no no me lo marqué tanto ah ya vi 40 ah si si 46 bueno metemos con cuidado el panorámico el panorámico no me deja ver mucho tampoco no voy a meterle tanto no voy a meterle tanto chiquita pero vamos aquí un poquito giro a la izquierda bueno aquí tenemos retornos todos esos son retornos para para volver o sea es que es un cambio impresionante carreteras estructuras porque yo en la línea de lo que me acuerdo jamás jamás vi esto o sea los retornos jamás vi nada de esto porque bueno se utilizara como la carretera antigua o sea yo no es que no conozco mucho la línea o sea no puedo decir nada porque yo es que la línea no la conozco saben que disfruten la carretera los que la han manejado me dirán si se parece o no se parece a la real que para mí si se parece obvio se parece bovis obvio bovis dicen por ahí estamos ahí con cuidadito no viene nadie detrás mío no menos mal no viene nadie con cuidado está el carro de bomberos ahí hágale papi hágale hágale van pesados yo creo que el carro pero es que el carro ya se está quedando ese ya se está quedando ahí no quiero avanzar más vamos a bajar o sea como la ruta es larga mi ideal es disfrutar cientos de partes de esta vaina lo voy a partir en videos cortos porque yo sé que a ustedes no nos gusta ver a veces muchos videos largos así que vamos a parquear aquí en el peaje del alto de la línea que este es el peaje que conduce de Cajamarca perdón de Calarca a Cajamarca que ese sería el primer peaje es que mira como han cambiado los peajes que es increíble todo el cambio de infraestructura que ha tenido este mapa vamos a revisar aquí un cuidado y te vas a tratar de parquear vas a tratar de meter acá aquí un restaurante vas a tratar de entrar peaje que dice ahí peaje alto túnel de la línea Quindío en vías claro yo soy de la policía de tránsito y transporte entonces vengo aquí a echarme algo al comer algo mientras tanto y después volvemos a bajar buenas caballero buenas tardes policía nacional me he comido algo aquí rápido me he parqueado aquí para poder comer como medio algo rapidito y vamos a salir a meternos ahora al túnel vale o sea vamos a meternos al túnel ok vamos a girar aquí un cuidadito espérate papi el de la papi policía de tránsito y transporte quite me le metí bueno papi el del camioncito hágale 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 a ver si me le puedo meter soy de policía así que no pago peaje ¿no? úsale si lo pago 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 hey mira no si esto tiene más cambios porque mira fíjate que si supuestamente el cambio es que 7 ¿cómo? ¿dónde han salido los cambios? no entiendo ¿cómo que tiene? como que se me han desconfigurado ah va ya entiendo que es lo que ha pasado claro tengo más cambios ok si tengo más cambios lo que pasa es que se me han desconfigurado los botones del volante como que con la actualización se me desconfiguran algunos botones ok tenemos estamos atendiendo a los primeros túneles en vías oh no revisé que túnel era ese cuidado policía nacional policía nacional túnel los colibríes vamos a tratar de meter detrás del camión vamos a ver vamos a ver hay mucho tráfico por acá primer túnel los colibríes giramos acá con cuidado siguiente túnel túnel ¿qué es esto? barranqueros sí barranqueros sí 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 túnel barranqueros dios y patria creo que es que dicen ¿no? los de la policía dios y patria siguiente túnel al parecer como es que está en construcción ¿no? dice túnel de la línea como que no tiene todavía las como las imágenes vale perfecto pues nada metámonos es que todos esos son túneles lo que les digo así pues que aún no entiende por qué hay tanto accidente o sea aquí en la línea y todo eso porque si uno lo mira aquí en el simulador la cosa es muy diferente bueno esto es subida ¿no? sí esto es como subida tiene como una pequeña inclinación va como subiendo a tarde meter detrás del póker ahí está cuidado papi dios y patria tiramos policía nacional permiso puede una velocidad de aproximadamente 120 kilómetros por hora vale te vas a pasar rápido el túnel este es el túnel más largo ah mira el que tiene las luces aquí ah tengo las luces las intermitentes prendidas ¿no? no no prende la de la izquierda porque me prenden las otras intermitentes ah ok 160 kilómetros taxi perfecto muy bien todo bien todo gucci dicen por ahí esto es rápido a esta velocidad uno atraviesa este túnel en bombas y como tengo voy en el carril rápido pues veré más rápido aún creo que estamos llegando al siguiente peaje ¿no? ah mira es otro túnel ah es el siguiente peaje peaje de la línea Tolima melo melo muy melo oh ¿loro qué? ¿loro qué? ¿loro qué era? ¿el que decía ahí? había él decía el otro túnel pero no lo revisé mira mira aquí es donde 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 uno entiende el por qué los accidentes mira así aquí ya empieza la bajada túnel los tucanes túnel los tucanes uy pana qué lagazo vamos bajando a toda nos metemos con cuidado ah pero al carro no le pasa nada la verdad túnel trogones tro tro trogones sí sí trogones 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 siguiente túnel túnel guacuas 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 pana la verdad es que me siento un poco raro no está viéndome los nombres de lo que está diciendo ahí vamos con cuidado y llegamos a nada más y nada menos que Cajamarca Cajamarca papá sí señor municipio de Cajamarca bajamos con cuidado que tenemos por acá un poco de tienditas ahí melo 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 vemos la movilidad ese señor no sé cómo se parqueó ahí pero parqueó bien por lo que veo va o sea veo todo en orden veo todo veo todo en orden lo veo melo lo veo bien vale perfecto muy bien todo en orden todo gucci todo gucci por ahí va pues voy a parquear aquí al lado del parque de Cajamarca voy a entrar acá yo creo que voy a parquear acá parqueamos acá con cuidado ahí está uy uy ojo que me lleve la ceniza y parqueamos aquí uy perra que me está tan grande pues nada mi gente vamos a dejar este capítulo de la rutaza que nos acabamos de hacer aquí en el mapa de Colombia del Real Mar ya saben ustedes que si quieren disfrutar de estas carreteras en la descripción está el link para que ustedes puedan adquirir esta belleza de ruta tenemos nada más y nada menos después que la cabajadita hacia Ibagué pero eso por lo que veo es una ruta para otro video mi gente no siento más nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima